Buenas tardes hermanas y hermanos, amigas y amigos, bienvenidos sean todos en este espacio compartiendo en meditación una palabra viva para poder llegar a sus corazones, a sus hogares, a sus familias, hoy en esta preciosa tarde de este lunes nos encontramos con nuestro hermano César Fonseca y su servidor José Luis Parada, hermano César, bienvenido. Hola hermano José Luis, ¿cómo está? La realidad es que es una alegría poder estar con usted y bueno, y con todos aquellos que se van uniendo a este paso de transmisión donde queremos llevar un momento de meditación de la palabra de Dios. Un abrazo a la distancia José Luis. Un abrazo, estamos en casa a través de este medio que nos da la oportunidad, una bendición de poder llevar una palabra viva a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de su IAPA medios, todas sus plataformas digitales, a través del Facebook para bendecir y glorificar el nombre de Dios en este tiempo que estamos viviendo y que es de darle gracias a Dios. También decirle a todas aquellas personas que puedan mandar sus intenciones, que las escriban, porque vamos a estar orando por ellos. No estamos solos, Dios está con nosotros. A todas aquellas personas también que nos verán por YouTube, por todas las redes sociales, como decimos nosotros, a vidas y por haber. Vamos a entrar en materia y vamos a escuchar este canto para poder entrar en intimidad con Dios. Ese canto que nos va a abrir la mente, el corazón, para poder escuchar y atesorar esa palabra que viene de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Hoy yo lo invito a usted, hermana y hermano, amiga y amigo que nos ve y nos escucha, que pueda entrar en intimidad con Dios a través de este campo. Con mi rostro en tierra hoy me quiero presentar, exaltar tu nombre y tu majestad. Mirando tu rostro, lleno de bondad, mirando tus ojos, lleno de bondad. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanas y hermanos, amigas y amigos, para que el Espíritu Santo se derrame sobre la vida de nuestro hermano César y pueda traernos una palabra que entra hasta nuestros corazones, nuestras almas, nuestras vidas. Hoy Espíritu Santo, derrámate con amor, con poder, con autoridad, sobre la vida de este siervo, hijo tuyo. Sobre aquellas personas que están viendo, escuchando, la transmisión en vivo. Amor, gracias, Señor. Derrámate, Espíritu Santo. Amor, gracias, Señor. Bien, hermanos, es una gran alegría el poder encontrarnos con ustedes a través de este espacio donde queremos compartir con ustedes una palabra viva. Nos vamos acercando ya a la fiesta de Pentecostés, fiesta en la cual la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo. Es por eso que a partir del día de hoy vamos a estar conversando acerca de los símbolos del Espíritu Santo. ¿Y a qué nos referimos con eso? El Espíritu Santo es descrito en la palabra de Dios a través de una serie de símbolos y cada uno de esos simbolismos nos hablan de la actuación del Espíritu Santo o de las diversas formas de actuación del Espíritu Santo en la vida del hombre, en la vida de la Iglesia y en la vida del mundo. Y por eso iremos hablando acerca de cada uno de esos diferentes símbolos que nos presenta la palabra de Dios. El día de hoy hablaremos de los primeros dos símbolos, el símbolo del aleteo y el símbolo de la brisa. Recuérdenlo bien, símbolo del aleteo y el símbolo de las brisas. Y vamos a acercarnos desde ya a la palabra de Dios, donde vamos a encontrar el primer símbolo que nos presenta la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aves. Esa primera imagen del aleteo precisamente la encontramos en el libro de Génesis. Y el aleteo simbolizará esa fuerza en la cual está el origen de todo lo creado. El aleteo del Espíritu Santo en el Génesis se nos presenta como esa fuerza que es la causa original de toda la creación. Sin embargo, el aleteo no solamente tiene que ver con la fuerza que da origen a todo lo creado. También tiene que ver con aquello que provoca todo bien espiritual en la vida del hombre y en la vida de la iglesia. Tal vez la mejor forma de ilustrar este elemento del aleteo es trayendo aquella imagen del águila. Sabe que es algo interesante. Las águilas acompañan a sus polluelos y hacen depender completamente a sus polluelos, a sus crías, en sus primeras etapas de vida. En cuanto a los polluelos dependen de su madre, dependen de que su madre lleve el aleteo, dependen de esos polluelos, dependen de que otros, dependen de cuidados de su madre para que otros animales no les ataquen. Sin embargo, llega un momento cuando los polluelos llegan a la madurez en que el águila madre se coloca por encima de los polluelos y aquella águila extiende sus alas y ella empieza a aletear por encima de sus polluelos. Esa águila no se asienta sobre el nido, sino que empieza a aletear y empieza a batir fuertemente sus alas. Y eso lo hace con el propósito de enseñar a sus polluelos a volar y con el propósito de sacar a los polluelos literalmente de sus nidos. Y aquellos polluelos eventualmente caen y se ven la necesidad de comenzar a batir sus alas. Pues precisamente el aleteo del Espíritu Santo es aquella acción de Dios sobre la vida del hombre que provoca en el hombre el nacimiento de las gracias divinas. Toda, todo don, toda virtud, todo carisma ordinario o extraordinario tiene origen en el Espíritu Santo, en el aleteo del Espíritu Santo sobre la vida del hombre, sobre la vida de la iglesia. De la misma manera que el aleteo del Espíritu Santo es esa fuerza fundamental, es esa fuerza que es manantial de donde nace toda la creación. También ese mismo aleteo es esa fuerza fundamental de donde nace todo bien espiritual, de donde nace toda gracia, de donde nace todo don en la vida del hombre y en la vida de la iglesia. Pensemos, pensemos en aquel hombre o en aquella mujer que es mecha corta, es decir, aquella mujer que es una fiera feroz, que en cualquier punto o frente a cualquier estímulo explota en un arranque de ira. Y esa persona probablemente está pensando, mire, hay que tomarnos un tecito de tilo para que los nervios no nos exploten, para mantenernos en calma. Hay que contar del uno hasta el cien o hasta el cien mil para domar esa tierra interna que llevo. Pero ciertamente es posible domar esos aspectos en la vida del hombre, sin embargo, es posible domar esos aspectos cuando esos aspectos se someten a la acción del Espíritu Santo. El aleteo del Espíritu Santo se manifiesta en el hombre en forma de fortaleza en nuestras debilidades, en forma de protección en nuestras necesidades, en forma de caricia consoladora en medio de nuestras agonías. Es decir, el aleteo es aquel fundamento de donde proceden todos los bienes espirituales en la vida del hombre y en la vida de la iglesia, en la vida del mundo. Pero hay un segundo símbolo que nos presenta la palabra de Dios del cual hablaremos el día de hoy. Hablaremos acerca del símbolo de la brisa, un segundo símbolo que nos presenta la palabra de Dios, que lo encontramos en varios textos bíblicos. Uno de ellos es el Salmo 104 en el versículo 30. Y si usted presta atención, yo le quiero dejar una tarea. Usted que es acucioso, que le gusta leer la Biblia y que le gusta ahondar en algunos textos bíblicos, yo quiero invitarlo a que usted revise ese texto bíblico en la traducción de la Biblia latinoamericana y revise ese mismo texto bíblico en la traducción de la Biblia de Jerusalén. La Biblia, la traducción de la Biblia latinoamericana dice la palabra de Dios, si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Por el contrario, la Biblia de Jerusalén dice, si envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. Si prestan atención, una de las traducciones coloca la palabra espíritu y otra de las traducciones coloca la palabra soplo. Porque en efecto, ambas palabras proceden de la palabra hebreo ruá, que se puede traducir como aliento, como soplo de Dios, como brisa, pero que también esa misma palabra se puede traducir como espíritu. De hecho, esa palabra que en el griego se traduce como neuma, como neuma, ahí se traduce la palabra neumático, por ejemplo, que es aquello que mantiene el aire. Bien, pues ese ruá, ese neuma en griego, ese ruá del griego es precisamente la imagen del Espíritu Santo. ¿Cómo pudiésemos explicar esto? Nosotros, hermanos, dependemos del aire como principio vital para nuestras vidas. Es decir, si usted en algún momento se tapa su nariz, si usted se sella su boca, usted inevitablemente va a morir asfixiado. Y probablemente así le puede pasar a algunas personas. A mí me recuerda a aquel viejecito que en cierta ocasión estaba hablando con su esposa. Ellos tenían 60 años de casados. Y ella, en particular, le decía a él, viejito, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ya llevamos 60 años de casados. Y él le responde, a mí eso me ha parecido como 10 minutos nada más, pero como 10 minutos bajo el agua. Resulta ser de que hay hermanos en la vida de la fe que así están, hundidos en el agua. Es decir, no tienen ruá, no tienen oxígeno. Y cuando el oxígeno nos hace falta, inevitablemente nosotros dejamos de vivir. Inevitablemente no podemos subsistir si no hay oxígeno, si no hay un ambiente que oxigena la atmósfera. Porque el ruá, el soplo del espíritu, la vida espiritual tiene su principio vital precisamente en eso. En el soplo de Dios, en el soplo del espíritu, eso es lo que mantiene viva la llama de la fe. Toda llama necesita del oxígeno para mantenerse encendida. Toda llama necesita del soplo del espíritu santo. La vida de la fe se mantiene encendida cuando esa vida de la fe es soplada por la acción del espíritu santo. Por eso podríamos decir a forma de conclusión que el espíritu santo es el aleteo de Dios, de donde nace todo bien espiritual para la vida del hombre, para la vida de la iglesia, para la vida del mundo. Pero también el espíritu santo es brisa, es principio vital de la vida espiritual que mantiene encendida la llama de la fe. Por eso yo quiero invitar a que ahí donde usted está, en este momento, podamos presentar nuestras vidas al Señor. Y podamos decirle, Señor, aletea sobre nuestras vidas y recrea, Señor, de la misma manera como el aleteo del espíritu santo en el Génesis, puso y dispuso todo en orden, todo aquel caos, y hizo una creación hermosa, de la misma manera, recrea en mi vida todo aquello que no viene de ti, Señor. Hice tú para mi vida, Espíritu Santo, aquella fuente de donde brote toda gracia espiritual para mi vida. Sopla con tu gracia en mi vida, Espíritu Santo, y mantén en mi vida oxigenada la vida de la fe, mantén esa llama de la fe ardientemente encendida, oxigenada con el sopno, con el poder de tu Espíritu Santo. Todo lo pedimos, Señor, en tu nombre, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y Amén. Damos gloria a Dios por esta palabra donde nos ha dicho el hermano, el soplo de Dios, el ruá de Dios, el aleteo, el que ha dado la vida, el que estamos por celebrar esa fiesta, esa fiesta de Pentecostés. Damos gloria a Dios, hermanas y hermanos, amigas y amigos que nos han escuchado, y sabemos y estamos seguros que esta palabra la han atesorado en sus corazones. Recordarles e invitarles mañana, seguimos transmitiendo palabra viva en meditación para que nos pueda escuchar, para que se pueda sintonizar a través de todas las plataformas digitales de su IAPA Medios y seguir llenando su vida y alegría de vos. Hermano César, un placer. Un placer, hermano José Lila, en realidad podernos encontrar por este espacio. Y bueno, seguimos pidiéndole al Espíritu Santo que siga soplando sobre nuestras vidas, sobre la vida de la Iglesia, sobre la vida de todos aquellos que necesitamos ese soplo de Dios. Así es. Y Máximo, en este tiempo, hermanas y hermanos, recordemos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Vamos a superar esta situación y vamos a salir de ella. Y por eso vamos a cerrar nuestros ojos para despedirnos de nuestra madre con una rosa y le decimos todos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta la próxima y muchas gracias.